Hoy estamos para reafirmar nuestras convicciones, nuestros principios, nuestros anhelos, nuestros derroteros. Hoy estamos para seguir elevando nuestra voz en la defensa de la democracia, en la defensa de las instituciones y que sigamos sumando fuerzas para que en defensa de la Carta Democrática Interamericana, la República de Venezuela, recupere su libertad, recupere su democracia. El cerco diplomático, la presión diplomática ha sacado a la dictadura de su zona de confort y tenemos que perseverar porque hoy ante los ojos del mundo es claro que la dictadura de Nicolás Maduro está en connivencia con el narcotráfico y con el terrorismo. Las órdenes de captura internacionales contra él y su círculo cercano, proferidas por autoridades judiciales de los Estados Unidos, lo demuestran, como también lo demuestran las denuncias que hemos hecho en foros multilaterales. En días pasados veíamos en Colombia testimonios audiovisuales de miembros del ELN que le juran lealtad y compromiso al dictador. Y eso también está soportado por lo que ya no es un secreto, sino que es una verdad a voces y es la presencia del ELN en el arco minero de Venezuela para participar en la extracción ilegal de minerales y entregarle recursos a los cabecillas del régimen dictatorial. Lo propio ocurre con las disidencias de las FARC que están protegidas, amparadas por la dictadura en una violación flagrante de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y vemos ahora cómo la justicia internacional se ha dado cuenta que la solicitud de extradición que ha hecho los Estados Unidos del criminal Alex Saab constituye también la caída de un castillo de naipes donde estaba todo el entramado de lavado de dinero al servicio de la dictadura. Todo esto demuestra la gravedad de lo que ocurre y todo esto nos tiene que comprometer para que no desfallezcamos ni en nuestras aspiraciones, ni en nuestros principios, ni en nuestros anhelos, señores cancilleres. Seguramente tendremos siempre que afinar el lenguaje de los textos, pero tenemos una claridad y es que en materia de principios y convicciones el Grupo de Lima es compacto, hoy más que nunca. Hago un llamado para que evitemos que se consolide un paso más al servicio de la dictadura. La dictadura pretende en el mes de diciembre de este año darle un golpe a la Asamblea Nacional convocando supuestas elecciones libres, que no son otra cosa que la manipulación flagrante de la deliberación ciudadana para convertir la Asamblea en un petrimetri desastería que le encaje a los intereses del dictador. Por eso no podemos apoyar, ni validar, ni aplaudir, ni reconocer ese proceso. Porque ya sabemos que es un proceso fraudulento y que está encaminado a seguir acallando las voces independientes. Por eso yo hago un llamado claro de nuevo al Grupo de Lima, y es que no divaguemos sobre los cuatro objetivos a lograr. El primero, que se dé el cese de la usurpación, el cese de la dictadura. El segundo, que se dé adelante la convocatoria de un gobierno de transición con participación y representación amplia, donde se vea reflejada toda la sociedad con el interés de hacer una convocatoria de elecciones libres, con veeduría internacional y también poner en marcha un plan de reactivación económica y recuperación económica de Venezuela. Estos cuatro pilares que hemos debatido tantas veces, tenemos que reafirmarlos, tenemos que materializarlos, claro, apoyando la expresión libre del pueblo venezolano. Pero no podemos amainarnos y tenemos que seguir denunciando todos los estragos de la dictadura. Muchas personas tratan de legitimar en el discurso el trabajo del Grupo de Lima, porque dicen que con declaraciones no terminan las dictaduras. Hoy quiero decirles que en los dos años que he estado en la presidencia he visto cómo, gracias a la presión diplomática, hay órdenes de captura internacionales, hay representantes en organismos multilaterales, hay un reconocimiento de más de 50 países al régimen como un régimen opresor y un reconocimiento pleno, pleno, a quien es el presidente interino y a la Asamblea Nacional. No desfallezcamos, avancemos, no retrocedamos, avancemos y sigamos trabajando para ese propósito de cuatro pasos, el cese de la usurpación, un gobierno de transición, elecciones libres y una agenda de recuperación para el pueblo de Venezuela. Gracias. 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 Gracias.